A quien no le gusta un beso, baby dime a quien no le encanta eso, a mi dime a quien no le gusta un beso. Un volante con desprendimiento constante a la izquierda o al centro a medida que la jugada lo lleve. Allá va Israel Castro, segmento del juego cortesía de Verizon. Juan les juega Cacho para adelante, Neri, la gran jugada, golazo. Gol, 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 gol. Golazo al de Juan Carlos Cacho, es una obra de arte para enmarcar. Golazo, golazo, golazo. Golazo, aso, aso, aso. Qué gol, qué jugada, vea la reflexión como con la izquierda hace, recibe, le quita, le pone un sombrerito y define. O sea, las tres toques de la pelota es con la zurda, recibe, la quita. ¿No la toca Alex al final? No, no, no la toca nadie, Pablo, la zurda participa a recibir, a hacer el sombrero y a definir en un solo tiempo. Jugadón, golazo.